Cada día perdemos más de 70 kilómetros en el frente ante las fuerzas americanas y británicas. Ahora buscan un paso hasta Alemania. Holanda será su entrada. Tanto el primer como el tercer batallón paracaidista se dirigen a Arnhem. Y el cuarto hacia el puente ferroviario cerca de Osterwick. La 82 y la 101 aerotransportadas americanas avanzan sobre Ves y Nimega. Con su querido trigésimo cuerpo pretenden avanzar por la carretera 69 hacia Arnhem. Uniendo las zonas de lanzamiento paracaidista a su paso. El Cancru Peler debe detener el avance del trigésimo cuerpo y destruir las zonas de lanzamiento del enemigo. Debemos detener la operación Market Garden. El Cancru Peler Hacia el puente ferroviario cerca de Osterwick. El Cancru Peler Hacia el puente ferroviario cerca de Osterwick. Hacia el puente ferroviario cerca de Osterwick. ¡A la carretera! Hay que destruir el puente o los ingleses cerrarán el paso. ¡A la carretera! ¡A la carretera! Anotadas. En marcha. Acción. Orden recibida. Listos. La huella ametralladora. Nos esperan con una breña. No paréis. Tenemos que llegar al puente. Puedo de espera confirmativo. Vamos. Respirad. Prozado campo de batalla. Tenemos igual. El Grand Blue Peler ha demostrado su superlumidad. Acción. Respirad de órdenes. Están por todas partes. Pisa a fondo y sácanos de aquí. Adelante, muchachos. Casi hemos llegado. El señor blanco destruido. ¡Maldita sea! ¡Intentan volar el puente! Granaderos listos. Conseguid esa arma. El gozón listo. Conseguid esa arma. Aquí me hizo. Me molinca sus órdenes. ¡Chabón! ¡Fuera! ¡Aquí aquí lo pague! ¡Lo vemos! ¡No, pero ahí! ¡Apuntad así! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡No hay que ir! 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 ¡Otodos las armas! ¡Seguid disparándose atentándole una paliza! ¡Diga que quiero! ¡Años graficos! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡Vamos! Adelante. Esperamos sus órdenes. Camp Grupen, eliminad todas las unidades enemigas. Fasisos. A la espera de ordenes. Las coordenadas. Estamos a la espera. Estamos aquí en un momento. Mortero a la espera de órdenes. Sí, ser comandante. Sí, ser comandante. Adelante, señor. Listos para irnos. Pelotón en mejora. Comunique sus órdenes de misión. Preparados, pelotón. Granaderos listos. Pelotón listo. Reparaciones. Haremos lo que podamos. Ahora es posible tener pelotones más grandes. Se han mejorado las operaciones defensivas. Otra unidad de la vida ha caído ante nuestra fuerza. ¡Escendido! ¡Salva explosiva! ¡Norteo esperando órdenes! Reparaciones de vehículos listas. Esperamos sus órdenes. ¡Listos para cumplir órdenes! Comunique sus órdenes de misión. Se me ocurre a la espera. Gracias por el viaje. Listos para partir. Selección de infantería lista. Listos para la acción. Pelotón listo. Fasisos. Pelotón listo. Listo, señor. Selección de infantería. Rápido listo para el combate. ¡Han terminado la infantería! Fasisos. Procesión de la acción. ¡Escendido, la acción! Reparaciones del señor Dura del Canto. En marcha. ¡Orden de movimiento recibida! ¡Listos en marcha! ¡Listos en marcha! Sección de infantería aniquilada. ¡Seguid disparando! ¡En reparación! ¡Listos, el comandante! ¡Pelotón listo! ¡Adelante, señor! ¡Fuego! ¡Listos para la acción! ¡En la zona de combate! Los granaderos han reparado el rey. ¡Acción, señor! ¡Cumpliendo orden! Sección de infantería ligada. Pelotón en camino para capturar depósito de municiones. ¡Nos están disparando! ¡En la zona de combate! ¡Cremecemos las reparaciones! ¡Estamos hasta el cuello! ¡Sí, señor! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Listos para cumplir órdenes! ¡Acción de infantería lista! Pelotón en movimiento. ¡Preparaos para marchar! ¡Emplazamiento anotado! ¡Pelotón en marcha! ¡Comunique sus órdenes de misión! ¡Pelotón en movimiento! ¡Órdenes de patrulla! ¡Avance hacia el combate! ¡Pelotón listo! ¡Misión de combate! ¡Preparaos! ¡Comunique sus órdenes! ¡Yo manejaré la metralla zona! ¡Llévanos a la enorme actividad! ¡Ordena! ¡Nuevas ordenadas! ¡En marcha! ¡Cambio! ¡En camino! ¡Nos atacan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rehículo en marcha! ¡Semiorruga listo! ¡Sócalos de aquí! ¡Estamos ocupados! ¡Voy al charlo! ¡No les soy! ¡Soy a sube más órdenes! ¡Semiorruga listo! ¡Esa sube más órdenes! ¡Marcha! ¡Más órdenes! ¡Salve explosiva de camino! Granaderos Panzer listos para recibir o indicar reparar, listos para responder En reparación, preparados pelotón Granaderos en marcha Sección de irrumpe a las municiones Preparados pelotón Asegurarse el objetivo Listo, como nuevo Pelotón listo En reparación Sección de irrumpe a las municiones Los refuerzos antitanques han estado creando ¡Nos de los flores! ¡Ata acá! ¡Acabad con ellos! ¡Ata acá! ¡Acabad con ellos! ¡Llepadores! ¡Apistad disparando! ¡Vamos a prepararse! ¡Fíjate en phil contexto! ¡Vamos a prepararse! ¡Vamos a prepararse! ¡Vamos a prepararse! ¡Le recibimos! ¡No ponidos! ¡Ya han beneficiado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Nos disparan! ¡Reportan! ¡Esperamos! ¡El último disparo! Pelotón listo. Misión de combate, preparados. Granaderos listos. Misión de combate, preparados. ¡Listos para responder! ¡Coordenadas anotadas! ¡En marcha! ¡Fascisos! ¡Esto ayudará! ¡Fascisos! ¿Nos necesita, señor? ¡Descente, señor! ¡Adelante! ¡Tabol, señor! ¡Nos vamos! ¡Tabol, en marcha! Sección de infantería. Comenzando reparaciones. ¡Fascisos! Comenzar las reparaciones. Pelotón listo. ¿Reparaciones? Haremos lo que podamos. ¿Qué? ¡Alguna! ¡Fascisos! ¡Fascisos! ¡Preparados, Thornton! ¡Prede su objetivo! ¡Sección de insuficiencia! ¡Los Sherman enemigos podrán con nuestras nuevas granadas antitánicas! ¡Camp Group Company presente y lista para ser desplegada! ¡Comunique sus órdenes de misión! ¡Prede su objetivo capturado! ¡Adelante! ¡Listos para responder! ¡Sección de insuficiencia! ¡En reparación! ¡Preparados! ¡Preparación del silencio! ¡Suscríbete a terminar! ¡Preparaos para marchar! ¡Pelotón listo! ¡Misión de combate! ¡Preparaos! ¡Granaderos listos! ¡Venga a preparar! ¡Los están disparando! ¡Pero más, van a preparar! ¡Aquí es mi bagre de cartilla! ¡Pero se detenía! ¡Pero se detenía! ¡Venga a prepararlo! ¡La de venida erradicada! ¡Y bien! ¡Objetivo a la nuestra! ¡Eliminad su infantería! ¡Se dirige en el puente! ¡Espivar listo para órdenes de misión! ¡Me quito los puentes! ¡Pero de asalto de infantería! ¡Por el amor de Dios! ¡Van a tapar! ¡Dejad muertos! ¡Cambiad de objetivo! ¡Eliminad su infantería! ¡Pero más, por todas partes! ¡Despedido! ¡Pero más, por todas partes! ¡Claro! ¡Claro! ¡Espera! ¡Van a tapar! ¡Han puesto listo para recibir horas! ¡Pero dos listos! ¡Pero dos! ¡Asecurar ese objetivo! ¡Pero dos listos! transmita